¿A qué crees que se parece esa nube? Creo que esa nube se ve como una bola de tenis. Bueno, yo creo que se ve como una bola de golf. Bola de tenis. ¡Bola de golf! ¡Bola de tenis! ¡Bola de golf! Ay, por mi oxígeno. Roquita tiene un serio problema digestivo. Sí, pero cuando tiene que vomitar, sabe exactamente dónde hacerlo. Chicos, ¿por qué se abofetean? ¡No tiene sentido! ¡Es un idiota!